Es un evento que la biblioteca realiza anualmente y que tiene principalmente dos objetivos. Uno es el festejar un nuevo año, en este caso 112 años de la biblioteca. Y en segundo término, un poco también ayudarnos para contribuir un poquitito con toda la gente que ha ido colaborando en forma distinta a través de los emprendimientos nuevos que hubieron este año, el ascensor, que es también motivo de inauguración el día de la fecha, como para festejar ese tipo de cosas. Estamos tratando de revertir un poco lo que es la tendencia general que indicaría que el uso de las nuevas tecnologías como Internet y demás quitan importancia a lo que es un libro. Y como dice por ahí una frase que nosotros muchas veces decimos, repetimos porque nos parece interesante, Google te puede dar un millón de respuestas, pero el bibliotecario te puede dar la respuesta indicada. Entonces decir que yo creo que lo importante es aprender a convivir con las tecnologías y hacer sumar a los elementos y bueno, en ese camino está la biblioteca. Estamos muy orgullosos, realmente toda la comisión está muy orgullosa de brindar a todos los ciudadanos de Loma de Zamora y de toda la región, todos los cursos que se dan, los talleres, más de 30, el teatro, la biblioteca en sí con más de 50.000 volúmenes. Creo que es un poco de cultura muy importante para toda la región. Bueno, gracias al esfuerzo y al sacrificio y la colaboración, no solamente de los profesores, de la comisión, de los empleados, sino fundamentalmente de la gente de Loma de Zamora, de los vecinos y también del municipio que nos está dando una mano muy muy grande. Una biblioteca con mucha historia de Lomas, creemos que hay que estar, acompañar como lo hacemos cada año y es un rol fundamental como concejal y participar de este evento tan importante en este fin de año que ya estamos llegando del 2012. Así que con la cultura, con la educación, creemos que se puede ser un país mejor, una provincia brillante y sobre todo un partido de Loma de Zamora que hay muchísima gente que viene a educarse y sobre todo ampliar los horizontes de esa cultura. Hemos ayudado muchísimo y vamos a seguir haciéndolo porque creemos que el rol de esta biblioteca centenaria es fundamental para todos los vecinos de Loma de Zamora y ampliando con ustedes el conocimiento para que el vecino pueda venir y pueda hacerse de más cultura y sobre todo mejorar lo que signifique la educación. ¡Gracias!